Gracias por recordarlo, ¿eh? Arriba la ciudad. Muchas gracias. Sin embargo, Guido, hasta acá vimos lo que todos conocíamos. Y te invitamos a vos porque vos conociste al Ford pobre. Al Ford previo a la fama. Sí. Al Ford al que vos le pagabas el colectivo. Queríamos que nos cuentes un poco de eso. Bueno, fue en el año 88 que nos conocimos en un boliche, en Bunker. Él tenía 19 años. Era un adolescente. Y bueno, yo un poquito más. Era muy jovencito también. Y se me acercó y yo lo veía. Ya era extravagante. Y le dije, me invitó a bailar. Y le dije, no, nene, salí de acá. Me dice, soy dueño de una fábrica de chocolates. ¿Qué vas a ser dueño de una fábrica? ¿De dónde saliste? Ni sombra de bigote tenés. Me dice, si a las 6 de la mañana vos seguís solo, yo te paso a buscar y vamos a la fábrica. Le digo, bueno, está bien. Y se hizo a las 6 de la mañana y me toca el hombro y me dice, ¿vamos a mi fábrica? Y yo no tenía nada que hacer. Y le dije, bueno, vamos. ¿Qué edad tenía él más o menos? 19. 19 años. 19 años. Era un adolescente. Y bueno, fuimos ahí en la calle Gascón, donde está la fábrica Felford. Delicias Felford se llamaba en esa época. Y bueno, toca el timbre y atiende el sereno. Y ya él así con esos aires. Hola. Hola, permiso, qué sé yo. Y bueno, vamos al sótano de la fábrica. Y las paredes estaban forradas de chocolates. Forradas, ¿eh? Agarre y me dice, elegite los que quieras. Y a mí que me gusta el chocolate más que nadie. Digo, perquerdo. Estoy soñando. Digo, ¿qué es esto? Y empecé con las cajas una, otra, 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 otra hasta acá. Le digo, bueno, ya está. No me dan mal las manos. Me dice, bueno, ahora vamos. Y cuando llegamos a la puerta de la fábrica, me dice, no sin antes, ¿qué le digo? Me des un beso. ¡Ah! Pero qué caballero igual. Pidió el beso tal vez, pero que pase el tiempo. Pero más allá de la plata de los padres. Él no manejaba plata propia. No, 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 no. Yo lo mantenía él, digamos. Pagaba yo las salidas y vamos. A veces le sacaba el coche al papá. Pero cuando lo descubría, íbamos en colectivo. Sí, sí, no tenía dinero. Él tuvo dinero cuando muere el padre, que es cuando viene y... A los 40 años. Claro, pero cuando vuelve a la Argentina y es jurado. Claro.